Vaya, Baxin aficionado, ya usted sabe quien es, Alexis Rumbero para servirle, explíqueme una cosa, mire, vamos a hablar, vamos a hablar de Oscar Valdés, coño mi pana mira, le voy a decir a ustedes, que eso, eso me da una pena a mi, lo que está sucediendo con, con Oscar Valdés, es absolutamente una tragedia, es una tragedia mi pana, tú me entiendes, me da, ustedes me ven así, pero mira yo estoy adolorido, a la franca, a la franca se lo digo, estoy adolorido, porque es una pena, una pena, eso llora ante la presencia del señor, como decía mi mamá, Oscar Valdés, y Dios quiera que, vaya que, que el, 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 el examen ese, el sujeto de ese, de, de, de su sangre, salga todo bien, aunque, hay que equivase con eso, pero él estaba a punto de ser súper estrella, Oscar Valdés, estaba a punto de ser súper estrella, es más, no voy a decir estaba, está a punto de ser, de convertirse en una súper estrella mexicana, tú me entiendes, porque el tipo, el chamaquito, pelea, pelea bien, él, él, él pelea, exitosamente, y, 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 y sabe como, apasionadamente, me entiende, y atrae, y cuando lo entrevistan, a Oscar Valdés, él se expresa, de una manera, tan bonita, me entiende, que, que, que da pena, da pena, que, el que, el que haya, eh, posiblemente, haya cometido un error, un error, eh, es más, me estoy adelantando, porque nadie sabe, según, la doble, bueno, según, el Bada, el examen, que, le hicieron, a él, enseñó, como que él, se metió, alguna sustancia, a lo primero, que fue, para, perder peso, diuretics, como le dicen, en, 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 en inglés, diuretics, eso, eso, ayuda a uno, perder, eh, eh, peso, peso, eh, como del agua, you know, le quita mucho peso, rápidamente, sin, dependiendo, al diuretics, que use, sin tener, que perder, musculatura, pero me estoy adelantando, y estoy hablando, demasiado, porque no se sabe, la historia, todavía, y yo se lo digo, eh, honestamente, no se sabe, hay que dar, yo creo, eh, the benefit of the doubt, el beneficio de la duda, antes de, uno adelantarse, y querer, eh, condenar a la gente, sin saber la historia, completamente, pero, eso no quita, de que, es una tragedia, o que, es triste, que se va, que se vea, involucrado, en esta situación, porque, la realidad, es que, lo que él hizo, contra, Belchel, eso fue, eso fue, esa peleita, esa peleita, y como él, 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 él actúa en esa, en esa pelea, la actuación que dio en esa pelea, es una cosa dramática, una pelea, una pelea que, que, como terminó, el terminal, ese knockout, es algo, que pueden ponerlo, años, sin años, después, uno puede seguir, viendo ese knockout, que le hizo, a, 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 a Miguel Belchel, 10, 20 años, de hoy, todavía, es, es algo, no que histórico, pero algo poderoso, algo que, que, que choca, muy bien, en la, en el, en el pensamiento, en la memoria, pero, después de hacer, una actuación así, una de las cosas, más importantes, es, la próxima pelea, porque, ya te convirtiste, en, en, en campeón, derrotaste, a un Miguel, a Miguel Belchel, que alguien que, en la C30 Libra, él era el número uno, no era, eh, Gerbonta, Davis, no era Davis, era Belchel, ese, era el número uno, en la C30, pero, al darle esa actuación, la pelea, la pelea que, 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 que venía ahora, después de esa pelea, la próxima pelea, es importante, para como semental, lo previo, para que, para que la gente diga, oh, este es Miguel, digo, este es Oscar Vardel, es el chamaquito, que, derrotó a Miguel Belchel, digo, el que lo conoce, el que no lo conoce, los mexicanos, lo conocen, porque esa pelea, tuvo, tuvo mucho, eh, eh, era una pelea de importancia, en México, para los mexicanos, entre, la, Miguel Belchel, y, y Oscar Vardel, así que, él no necesitaba, la fanaticada mexicana, lo que necesitaba, era la fanaticada, eh, la, la fanaticada, norteamericana, para, para ponerle, más atención a él, oh, es el chamaquito, que dio el, ese knockout, que vimos, una cosa, qué es lo que va a hacer ahora, ¿me entiendes? Qué es lo que tú vas a hacer próximamente, y ahora, precisamente, creo que a una semana, o dos semanas, de su pelea, que le salgan, de su próxima pelea, que le salgan con, con que está sucio, su examen, de bada, eso da que pensar, y ahora, lo que yo me quiero preguntar, y no quiero que se insulte nadie, es que, qué es lo que está pasando, en el, en el campamento de Canelo, porque señor, están bien sospechosos allá, esa luz, en el campamento de Canelo, da que pensar, da mucha sospecha, hubo un chamaquito ahora, no sé cómo que se llama, de los de Canelo, y salió sucio, el Andy Ruiz, va para allá, Andy Ruiz, un chamaco, que coño, que cuando estaba, con Abel Sánchez, no perdía, ni una libra, por más montaña, que él corrige, Andy Ruiz, corriendo montaña, y milla, y milla, y no perdía, ni coño, ni una onza, y se aparece, en el campamento de Canelo, y ahora es un, un Anu Schwarzenegger, qué es lo que pasó ahí, explíquenme, no estoy acusando a nadie, simplemente, quiero una explicación, qué es lo que está pasando, en el campamento de Canelo, quiero el nombre, del carnicero de Canelo, porque coño, el chamaquito, Ryan García, Ryan García, hace dos años, antes de meterse, con el campamento de Canelo, parecía normal, uno, un chamaquito, de su edad, un flaquito, de pegada duro, pero su perfil, su cuerpo, de normal, ahora se está con Canelo, y parece Tarzán, me entiende, y ahora está este Oscar Valdés, el mismo Canelo, ya se sabe la historia, de Canelo, con la carne, de que, el viste ese, de, la chimichanga, que se metió en México, no sé, no sé, el taco, que se metió, no sé, no estoy acusando a nadie, no estoy acusando a nadie, simplemente, quiero una explicación, y ahora Oscar Valdés, y hay una tragedia, una pena, una pena, una pena, una pena, Oscar Valdés, como, como pelea, me fascina, me fascina, mucho corazón, mucho corazón, la pelea que tuvo, con Scott Quick, que Scott Quick, se apareció, y no, y no hizo el peso, en la 126, yo creo que se, que se apareció en 130, para una pelea de, de 126, y al otro día, se aumentó, otra 10 libras, otra 15 libras, y Oscar Valdés dijo, no, vamos a pelear como quiera, y, 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 coño, men, Scott Quick le rompió la quija, y, y, y Oscar Valdés como quiera, peleó, con una quija rota, y peleó, y le dio salsa, de tomate, a Scott Quick, eso, yo viví esa pelea, con mi hijo, con mi hijo, que tenía ese, creo que, 7, 8 años de edad, cuando se dio esa pelea, y hasta el día de hoy, por esa pelea, Oscar Valdés, el, el, el boxeador favorito de él, ahora, mi hijo tiene, 11 años de edad, y hasta hoy mismo, hasta este día presente, Oscar Valdés, el, 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 el boxeador favorito de él, Oscar Valdés, Oscar Valdés, lo que dice, él y Navarrete, él, son los, 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 los boxeadores que a él más, le interesan, y, y, y fue por esa actuación que tuvo con Scott Quick, puro corazón, eso fue, esa pelea fue una cosa de película, y la actuación, y yo me alegré mucho, que después, de que fue con el campamento de Canelo, es como que no estaba peleando igual, como que, no estaba, eh, asimiendo, los planes de, del, entrenador nuevo, del Reynoso, Erick Reynoso, estaba teniendo problemas, asimilando, esa nueva, ese nuevo estilo, pero esa noche, contra Belcher, él encontró todo, y, y le fue fácil, fabulosamente, y, después que hizo lo que hizo, estábamos esperando esa pelea, de Oscar Valdés, y no, verlo otra vez, ese triunfo, para que, den ese replay, mil veces, antes de que, de, 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 eh, entrepase, en el, en, en un cuadrilatro otra vez, ¿me entiendes? Y ahora, lo que estamos hablando, que si está sucio, que si un peleador, eh, eh, sucio, y uno, que si se mete esto, que si se mete lo otro, esa es una conversación fea, pero hay que tenerla, y yo le digo, yo relajo y de todo, pero estoy adolorido, la verdad que estoy adolorido, estoy muy entristecido, con la situación, que, que se encuentra, Asker Valdés, es una pesadilla, una pesadilla, yo no quisiera hablar, de esa vaina, pero, hay que hablarla, anyway, mira, dejen su opinión, sobre, ese tema, que ustedes creen, estará sucio, fue, que excusa, ustedes creen, que puede hacer, y no, ojalá que, porque son dos exámenes, que le dan, un, 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 un sample, a, un sample, b, y el, a, salió sucio, yo, yo, quiera que el, b, salga limpio, porque yo, no quiero, que le quiten, ese cinturón, el cinturón, que él tiene, de la WC, si él hubiera ganado, si él hubiera, eh, ganado, esta próxima, pelea, él se hubiera, después, enfrentado, con, el, el ganador, de Shakur Stevenson, contra, Herring, en diciembre, o, o al pesar del, del, del año que viene, una unificación, tú sabes lo que fuera eso, una unificación entre él, y Shakur Stevenson, o el ganador de la 130, de, de, de la WBA, o lo que sea, ahora estamos en esta, hablando mierda, sobre, este tema, que, que, da mucho que pensar, anyway, ya hablé demasiado, plepla, lo voy a dejar, y que sigan ustedes, asimiendo, este canal, plástica, vocística, al otro nivel, peace, manigro, nos vemos.